¡Qué precioso es! Poder palpar y contemplar a mi Señor. Él es el mismo de ayer y hoy. Él es el mismo de ayer y hoy. En un profeta hoy él se encuentra. Sube acá y le verás. En un profeta hoy él se encuentra. Sube acá y le verás. Sube acá y le verás. Él ha venido en este tiempo. Para cumplir la gran promesa. En un profeta hoy él se encuentra. Hoy él se encuentra. Sube acá y le verás. En un profeta hoy él se encuentra. Sube acá y le verás. Sube acá y le verás. Sube acá y le verás.